Con el lenguaje de Don Quijote de la Mancha, un soprano, un pianista y un actor nos invitan a conocer al ingenioso Hidalgo a través del teatro y música lírica en directo. La obra recrea los pasajes más representativos del Quijote con una puesta en escena adaptada también para invidentes, que despierta los cinco sentidos, olores, sabores, música y textos que un juglar nos relata. Es una simbiosis entre la música, el teatro y, sobre todo, buscamos también la esencia del teatro juglaresco, medieval, con este personaje que va narrando un poco los diferentes capítulos. La música va en sintonía con cada tema principal de la novela. Se hace eco del contraste de lo real y lo imaginario, dos mundos que se mezclan a través de la fusión de la música muy antigua y la más moderna como la pop. En la parte musical lo que hemos hecho es una selección de obras, tanto de música antigua como de música moderna, que las hemos adaptado al canto lírico y, sobre todo, van muy enlazadas con el texto del Quijote. Además, la música es una de las protagonistas e intenta transmitir el carácter de Don Quijote y de la escena. Para que la gente, además de la armonía visual que tendrá con la puesta en escena, tenga también un arrope y se sienta así como más encariñado también con el personaje a través de la música. Una versión emotiva, juglaresca y musical de la novela de Cervantes que el próximo viernes podrán disfrutar en el Museo de la Mercedes Ciudad Real y vivir la aventura épica, el amor, los celos, la magia y la mancha con Don Quijote. Gracias. 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 Gracias.